Música Un momento de desarrollo personal y ya me encuentro muy bien acompañada por nuestro coach Alfredo Rodríguez y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo usar las creencias para mejorar nuestra vida también nos acompaña Yamu, Karen y Álvaro, muy buenos días Alfredo Bienvenido coach, gracias por acompañarnos el día de hoy Cuando nos referimos a cómo abordar las creencias, ¿implica las opiniones al respecto a lo que dedicamos o lo que estamos haciendo? Ok, una opinión es la consecuencia de una creencia La creencia es esa idea que tú tienes arraigada dentro de tu conciencia que expresas a través de una opinión Pero pudieras tener creencias sin tener opinión Es válido, la creencia está totalmente arraigada dentro de tu conciencia El detalle es cómo creamos la creencia Y la creencia es bien, bien, bien complicado esto Hay muchísimos estudios, hay muchísima literatura sobre este tema Daniel Kahneman, uno de los psicólogos cognitivos más renombrados del mundo Especialista en economía del comportamiento Ha demostrado que las creencias se van formando desde chiquitito Te van dando un camino O sea, intento hacerlo lo más fácil posible, pero es bien complicado Por ejemplo, la religión Desde chiquito vos naciste en una religión Es imposible que no haya una religión Aunque te llames ateo es una creencia Exactamente Entonces vos desde chiquito te inculcaron ese tema A partir de ese primer acto de inculcar un tema Empiezas a derivar o a generar o a creer un conjunto de cosas que van aumentándose en la vida Entonces la creencia te va afectando totalmente tu vida O sea, por ejemplo, lo que aprendiste en la escuela va afectando a lo largo Lo que aprendiste en la iglesia va afectando a lo largo de tu vida Lo que aprendiste en la televisión va afectando tu vida Lo que aprendiste escuchando a Bad Bunny va afectando tu vida Entonces, ¿por qué? Porque él comienza con un primer acto que va generando o va reproduciéndose dentro de la conciencia en la vida Todas estas diferentes situaciones van creando una repercusión a lo largo Sí, por supuesto, porque somos lo que creemos Y la realidad la construimos a bases de creencia ¿Qué tan factible es somos lo que creemos? Por supuesto, vos crees que eres un buen bailarín y te esfuerzas por bailar más Y por hacer ejercicio y por ser mejor porque crees que eres un buen bailarín Si tú no creyeras que eres un buen bailarín o que no tienes talento, obviamente no harías eso Bueno, yo no me creo que soy un buen bailarín, pero sí que puedo llegar a ser un mejor bailarín Es que las creencias son como ese combustible que necesitamos todos los días Porque, a ver, yo pienso algo Tenemos una creencia en lo que sea Aunque esté en tu trabajo, tu creencia está acá y aquí Así es Y entonces, a veces uno, sea lo que sea que hay en tu entorno, actúa por eso que voy a tener intrínsecamente Así es Tiene que ver mucho con la seguridad Sí, claro Me llama la atención la parte, bueno, las creencias se van formando muchas veces por patrones conductuales desde pequeño Pero me llama la atención la parte en la que decir que a veces no tenemos opinión sobre esa creencia ¿Cómo puede ser posible? Porque hay creencias intrínsecas, o sea, vos podés creer en Dios, pero no explicar la existencia de Dios O sea, vos no tenés una opinión, pero yo creo, yo creo, de ahí nace la fe Yo tengo una opinión, bueno, pero no puedo explicar No tengo una opinión más allá de lo que creo Hay muchas cosas que nosotros creemos y que no sabemos explicar ¿No? Entonces, vos podés tener A ver, la opinión es el nivel de conocimiento más bajo Todo el mundo tiene una, todo el mundo tiene una opinión que nadie la sepa explicar Todo el mundo tiene una opinión, la cosa es quién tenga la razón Bueno, ahí entramos en otro tema La razón y la verdad, eso es algo Siempre te pongo como que Sí, pero sí, eso es otro tema No hay una verdad absoluta No hay una verdad absoluta Entonces, lo interesante de las creencias es que las creencias van afectando nuestro comportamiento en la vida Si vos crees que no es, o sea, no sos buena conduciendo, obviamente vas a ser mala Ahí quería yo también llegar, ¿cómo nos afecta también la creencia? ¿De qué manera nos afecta? Interesante porque la creencia, como digo, forma la realidad A ver, la conducta nace de la creencia y la conducta es lo que genera un cambio en la realidad Por ejemplo, si tú crees que, yo creo que soy mal economista, entonces no hago economía, hago otra cosa Si tú crees que eres mala conduciendo, no conduces, haces otra cosa, intentas buscar otra cosa Pero siempre es intentarlo, ¿no? Sí, siempre es intentarlo, pero muchas veces la creencia te limita Pero, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, si es la creencia, hay personas que creen que son buenas en tal cosa y no son buenas Y tal vez ellas no se dan cuenta Hay otras personas que son muy buenas en algo y tal vez ellos no saben que son tan buenas Es cuando se dice, tienen el potencial Es que en la vida, en la vida no vas a estar seguro de que eres bueno o no Tienes que intentarlo porque hay un millón de posibilidades O sea, vos Karen, decís, yo no puedo explorar todas las posibilidades, el abanico en lo que soy bueno Porque lastimosamente estamos limitados físicamente por el tiempo, estamos limitados por nuestras capacidades Puede haber 10 mil actividades en las que tú eres muy buena, pero nunca lo vas a descubrir Y también pasa que nosotros tal vez no lo logramos, el objetivo como tal Porque estamos también pensando en lo que creen los demás hacia nosotros Eso es un tema bastante interesante también Las creencias no las forjamos nosotros mismos Es una relación recíproca entre lo que creen los demás y lo que creo Exactamente, es un feedback, se llama relación recursiva técnicamente Donde lo que tú crees y lo que yo creo se juntan, se viven en un proceso de comunicación Se viven intercambiando para formar una creencia Por ejemplo, un tema interesante Hoy una amiga me dice, lo más importante en mi vida es el dinero Esa es una creencia Es una creencia que puede afectar para bien o para mal Porque no siempre tener dinero depende de uno A veces es la suerte la que te da el dinero Te pegaste la lotería, bueno, pues tenés suerte, tenés dinero, soy feliz Si no te pegaste la lotería y tuviste mala suerte O te pasó algo en la vida, o perdiste la casa, o perdiste el empleo Entonces soy infeliz Esa creencia afecta directamente la vida Lo interesante es cómo podemos hacer nosotros para modificar las creencias Entonces voy a poner un ejemplo, a esa amiga que me dijo Para mí lo más importante es el dinero Y el dinero me da la felicidad, una creencia tajante Yo le puedo decir, bueno, tú crees eso porque no has tenido un hijo enfermo No has tenido un hijo en el hospital Y en el hospital te das cuenta de que esa creencia de que el dinero es lo más importante No es verdad Y que lo más importante es que tu hijo salga del hospital Entonces, a veces cambiar las creencias no depende de cuánto interés O cuánto empeño pongamos nosotros en cambiar las creencias Sino en cómo la vida nos va haciendo cambiar de creencias Antes nosotros pensábamos cuando teníamos 20 años muchas cosas Que ahora de los 40 pensamos que es totalmente falso No es un acto intencional lo que quiero decir del todo O sea, yo no cambio mi creencia, yo no puedo decir Bueno, a partir de hoy yo voy a creer tal cosa Las experiencias te pueden ir haciendo cambiar Las experiencias te van haciendo cambiar ¿Cuál es el detalle? Ir pensando las experiencias que te van pasando Un vendedor es... La gente dice Nosotros aprendemos de las malas experiencias Bueno, hay unos que sí y hay unos que no Vos podés... Vos tenés 15... Yo pues yo tengo 15 matrimonios fracasados Por ejemplo Yo pensé que los tenía No, 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 no Lleva la mitad Tengo 15 matrimonios fracasados Yo no puedo pensar Que... O voy a creer que todos los hombres o todas las mujeres son malos Porque eso afecta mi comportamiento con la gente Con la mujer, con los hombres El detalle es El entorno Si yo analizo el entorno No puedo cambiar mi creencia Pero el entorno está El entorno no depende de lo que yo creo Sino que yo creo lo que me da el entorno Y el entorno lo hago con mi creencia Es bien complicado este tema Hay miles de volúmenes A favor En el análisis de este tema Pero lo interesante es conocer O tener conciencia de que lo que nosotros creemos Afecta directamente nuestra vida Y que tenemos que repensar lo que nos viene pasando en la vida Hombre, para mejorar Tener mejores creencias O darle la importancia a lo que realmente es importante Podríamos decir que también este tema de las creencias Está muy ligado con la ley de la atracción Hay personas que cuando quieren conseguir un objetivo Se lo creen, ¿verdad? Y entonces dicen que ese poder de la mente O del universo conspirando para que esto suceda Tiene mucho que ver con las creencias también Mira, yo en ese tema soy bien cauteloso Yo no creo en esa ley de la atracción Porque yo he tratado de pensarme con un millón de dólares Todos los días, todos los días, todos los días Y no pasa Estoy esperando el millón de dólares y no pasa, ¿no? El hecho es que Que el acto de pensar Que tú sí puedes Te hace poder No es la ley de la atracción No es el universo que está conspirando El universo no está conspirando para nadie Porque si a ti te va mal Entonces, ¿qué puedo decir? Yo creo que el universo conspiró para que te fuera mal Cuando a uno le va bien Sí, a veces uno siente como que el universo se... Sí, son actos de suerte Sí, a veces te va mal, a veces te va bien Sí, por supuesto No, bueno, yo no creo en la suerte Yo creo en Dios Bueno, pues, llamarlo como querrás Pero hay situaciones en las que no hiciste nada y te salió bien Y hay situaciones en las que no hiciste nada y te salió mal Te portaste muy bien y te fue mal Entonces, ¿qué es esto? El detalle es el siguiente O como el karma también Bueno, ¿quién sabe? Porque yo no puedo decir que a una persona que tiene un niño enfermo El universo conspiró para que su hijo estuviera enfermo en el hospital Es bien complicado ese tema Sí, porque si yo digo, bueno, yo no tengo el millón de dólares Yo no tengo el millón de dólares que he pensado El universo está conspirando para que yo no tenga el millón de dólares Bueno, se está extendiendo esto ya De millones de dólares, la suerte Lamentablemente, Alfredo, se nos agotó el tiempo Por favor Como siempre Sí, ¿verdad? Necesitamos un programa de media hora para estos temas Se nos agotó en realidad, Alvarito Vamos a hablar con la productora para que nos extienda un poco más el tiempo Regalarnos tus contactos, por favor Ok, 81979326 Verá que ya hemos no hablado No, de inicio fue que Sí, pero que tus preguntas son certeras Son certeras Soy un hombre de pocas palabras Alfredo Rodríguez en Instagram Ni sé el Instagram como es, de verdad, de verdad, de verdad Lo prometo que no sé cómo es El coach Alfredo Rodríguez No, no, ya me lo cambiaron Ya me lo cambiaron Y Alfredo Rodríguez en Facebook Ya me lo cambiaron en Instagram Bueno, en Instagram le vamos a... Buena, buena esa, buena estrategia de marketing No sé cómo es mi Instagram Ya están verificando aquí Aquí entras el número de teléfono compartido 81979326 Ahí cualquier cosa, ahí nos conversamos Alfredo-Jota-Rodríguez Me hicieron la tarea Muchas gracias Lo vamos a mantener más al hilo nosotros Las redes sociales Véanlo, véanlo, búscanlo Síguenlo Gracias También es importante Es importante que No solo este tipo de temas Por ejemplo, si una empresa necesita Que sea yo Algo ahí que usted pueda hacerle útil Ah, sí Ese, de hecho de eso vivo Las empresas me solicitan Yo hago planes de negocio Yo hago muchas cosas, ¿no? Pero no, no quiero hablar de ese tema Que se pongan en contacto Ahorita hablemos de la ley de la atracción Y de la suerte Dice la pregunta Y de la suerte Vamos a quedar hasta acá Con el segmento de crecimiento personal Que suerte tuve yo con la productora Que me gusta Pero nos vamos a ir del otro lado del estudio En la cocina Se encuentra el chef preparado con más Adelante ¡Suscríbete al canal!